¡Almendrado! El sabor de tus labios Es un dulce veneno Que me mata de a poco Que me mata de a poco Infeliz yo me entrego El sabor de tus labios Y tus ojos de almendra Iluminan mi vida Iluminan mi vida Así yo más te quiero Ay, ay, ay Como quisiera tenerte ahora Cerquita mío Acariciar tu cuerpo entero Sentir lo mío Como quisiera tenerte ahora Cerquita mío Acariciar tu cuerpo entero Sentir lo mío Este es el sabor Que no cambia El sabor Almendrado Almendrado El sabor de tus labios El sabor de tus labios El sabor de tus labios, y tus ojos de almendra, iluminan mi vida, iluminan mi vida, así yo más te quiero. Como quisiera tenerte ahora, cerquita mío, acariciar tu cuerpo entero, sentir lo mío. Como quisiera tenerte ahora, cerquita mío, acariciar tu cuerpo entero, sentir lo mío. Como quisiera tenerte ahora, cerquita mío, acariciar tu cuerpo entero, sentir lo mío. ¡Gracias!